¿Qué está llegando Juan? Ya estamos Que cuando se puede hay que salir Hay que salir para andar enojado como usted Me atreva un pollo No es que no ve que ya era hora de cortarlo Pero esa no es la manera de cortar los videos Ay no yo ando grabando Eso no quiere decir que lo andan cortando así Ay que Lo hice bien porque cabal al tiempo que lo tenia que cortar ¿Y usted por qué cree que yo corte el video rápido? Usted lo cortó Enojado anda Y esta lagartitija que hay arriba Yo no soy lagartija hija ¿Lagartitija? Yo creo que estos bichos no fueron a rancho ¿Fueron a rancho? No Si fuimos a rancho Si según Y hasta cuantos andamos pues nos las vamos a enseñar porque somos privados Yo le veí que es este rancho No pero los troles no los queremos verdes Juan Venga más para acá más cerca Le vamos a explicar unas cosas Acérquese acérquese Pero si fuimos a rancho Si Cuántas veces porque a mi Que raro que adentro de un rancho hay mozote Ahí sabe Juan Juan Que raro que adentro de un rancho hay mozote Es que lo que pasa es que no veíamos En los ranchos no hay mozote Pero esos bichos venían en el camino y se desaparecieron un rato Eso Porque el rancho pagaba 24 horas y pasaron 3 horas con 45 minutos en el... Ahí en el... No los 45 minutos los tiramos en el camino Y se pasamos a la tienda En la tienda el mozote Y la hora... En las tiendas de aquí Ay si Pega pocullos hay aquí Ajá Si Oye De la niña Josefina Después bajamos a mi tía Ángel ahí a que los regalara A que le prestaron Pero Olga Mira te voy a hacer una pregunta Si vos salieras con esa panza llenita de bichos Si es que ya tiene la pregunta Porque yo se que debe tener un gran reguere de paraíso Porque los bichos son paraíso Si tuvieras un bebé Bueno Si este... Salieras embarazada pues Estuvieras feliz o no estuvieras feliz? Si estuvieras feliz Pero ni siquiera risa tiene esta desgracia No no es que lo que pasa es que Si me sintiera feliz pero a la misma vez preocupada Yo creo que los dos Yo creo que... Yo creo que... A los dos les entró una gran aflición ya porque No siénteme Bichita de 15 años ha tenido hasta 4 o 5 Si pero osea Ella tiene sus motivos por los cuales han salido Si? Exacto Y en cambio hay... Y se desaparecen 24 horas Y no viene con unos grandes chupones 24 Mira este boludo es como una morada al pecho Tiene unos rayones como que el gavilán agarrado Me voy a tocar ahí Este... Eh... Pues yo nadie me responde Desde tu respuesta... Voy a tener 18 años Ya son mayor de edad Pero no quiere decir que también vas a salir embarazada ni nada Si ya está Pero ya puedes salir embarazada Si ya está? Ya tenés 18 años En la clínica ya no tenés nada porque Ah son mayor de edad Ajá Pero igual Juan este... 18 años no es un... Eh... No está viendo las personas... Bueno mena yo no estoy preparada Y bueno... No está preparada... Oiga Juan No está preparada pero bien se pega las escapaditas 24 horas Supuestamente va Supuestamente va Pero para... 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 No así No es que... Es que... Es que si es la verdad lo que Juan está diciendo Si es la verdad Va No está preparada para ser mamá No está preparada para ser mamá Pero si está lista para tener un bebé Porque esto se llama... SORPRESS Consecuencias de los ranchos De los ranchos De los ranchos De los ranchos 24 horas Me duele la cabeza Hombre Será que ellos fabricaron a Mateo No Yo estaba acompañada cuando los fabricaron a Mateo Fíjate Bueno Andaban en ranchos Sin que mi mamá se diera cuenta Porque pues si Imagínense cosas Que va a pensar No sea ingrato Al menos hay que pedir permiso Si cuida Si cuida Al escordito Es que no señores No está No Ella está embarazada Así No Se llama embarazo Ahorita como Está empezando Como va a tener gran estómago Con chichis Para un lado No hombre Pero es que Es que cita Mi reacción Si Golguita saliera embarazada Porque no está embarazada Pero eso no quiere decir Que pues algún día No vamos a ser papá Te quiero comentar Que es mi reacción Arigas Un momentito Gracias por hacerme El hombre No hombre Y se besaron Y se besaron Y le pusiéramos ¿Sabe qué? Yo Ya Ya no soporto Este estuardo ¿Sabe qué? Yo ya no soporto Estuardo Ya no lo soporta El que no me enteras El que no me soporta Aparte Otra cosa Aparte que me da celos Ver así a la Olga Y a usted ¿Por qué le da celos? Aparte que me da celos Ver así a la Olga No pues señor No sé que me pasa No es nada suyo No sé que me pasa Pero siento algo muy lindo Por la Olga ¿Está enferma? Uy no Uy no Yo ahorita pues A él solo lo puedes echar Dígale que ya le estamos a dos No hijo No 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 sé No sé No sé lo que me pasa Ya no le voy a hacer Pero es que amor ¿Vas a creer lo que está? Así se ve bonita la pareja Que se quieran Porque más adelante Tienen que volar c**o Para mantenerlo Para mantener ese bicho Me va a sacar bastante ¿Usted va a ser el padrino? Ya está Y los bichos no se hagan así No ven que a él le da celos ¿Y usted va a ser la madrina? No es serio Eric no Eric Ey viejo Viejo Ay Deja a la mujer que se vaya Y no irse si quiere No Me falta hacer Y que vaya Y que vaya Ay no Diosito Santo Por eso Mira otra cosa Que andas causando Por andar de coscolina Se me da un desgraciado Mira Juan Yo no ando de coscolina Porque él es mi novio Y yo Pues tengo todo el derecho Ya vamos Te amo Lo que pasa es que no soporto verlo más aquí y jamás, me toca andar trabajando siempre. Andate pues. Pues sí, pero por eso te vas a ir del canal. Solo grabo hacer los videos hay, que no te afecte lo personal. Hombre, no sale todavía. Venga, que hombre, hay ideas. Ya, Erick. ¿Quién para ser informativo, pues? Usted no es como Carmelo, pero más o menos no le llega. Ignóralo, simplemente trate de que no le afecte. ¿Sabes que es fácil, andarlo ignorando en el trabajo? Ústica, pero es el trabajo. No mete una persona, hombre, deje eso y parte de trabajar. Mira, amor, yo no sé por qué vas a creer que se pone así. O sea, yo también me siento mal porque yo no... Sí, es cierto, él dijo que te quiere, ¿verdad? Y todo eso, pero igual vos no le has dado ilusiones, amor. No, ay, más que la cabeza me duele. Pero además que si se quiere y que se vaya. Pero no... Váyase, que no se va a salir del canal, pues. Erick. Déjelo, déjelo ahí. No, sí, sí, me voy a ir. No, sí, póngase claro, se va a ir o no se va a ir. Cállese, santo, no sea así, hombre. No es verdad y no sé que le afecta porque quiere que le siga afectando. No, no se vaya del canal, ey, puchica. Es que usted también porque se pone en ese plan, déjelo. Usted cree que es bonito andar trabajando así con alguien, ¿qué? Pero, Erick, tranquilízate. Porque aunque sea decirle algo, si por vos es que se vaya. Es que no, yo no, no hay lo que decirle porque, imagínese. Aunque sea ahora decirle. Erick, mire, piense bien las cosas, no haga eso. ¿Cómo salir del canal? Si usted no necesita el trabajo. Usted sabe, viejo, que la vida es un ejote. No solo porque un ejote se maduró, se arruinó. Ustedes, ese ejote, tienen que seguirlo. Le tienen que sacar productos. Le saca la semilla, la vuelve a sembrar, le vuelve a dar fruto, come, la vuelve a sembrar, la vuelve a dar fruto, come, la vuelve a sembrar, la vuelve a dar fruto, la vuelve a... Es aburriba, eh. Sí, la verdad, sí, Juan. En vez de darle... Ustedes, ¿ustedes creen que es fácil andar trabajando con alguien así? Pero el problema sos vos, viejo, no soy yo. Por eso saliste. Es que es verdad. O sea, si yo me sintiera mal... O sea, si yo me sintiera mal... O sea, no lo queremos nosotros. Le vamos a decir, marido, ya, porque como ya... Ya, para tu hija. Papá. No, tampoco, wey. Pero es que miren, le puedo decir algo. O sea, si a mí me afectara... Un ejemplo, digamos, ustedes tuvieran una relación. Y si a mí me afectaría, claro, o sea, que vos y Eren anduvieran juntos, yo me hubiera salido. Yo los dejo que ustedes sean felices. Yo no adoro mando grandes espectáculos. Y le haría trabajo. ¿Ah? Le haría trabajo. Sí, pero si yo sintiera algo por la caro. Así como está él y yo no tenía el gusto de dejarme en el canal. Está oyendo, bueno, que siente algo por la caro, dice. No, pero bien. Si él le siente mejor, estando así mejor. Por eso, dale, dale, por favor. ¿Cómo? Deténgalo caro. Usted tiene una fuerza como... Ay, déjelo caro, que le guste que lo ande rogando. Ese es el problema. Que le guste que lo ande rogando. Andate. La víctima. La víctima. La víctima. Ya. Ya, amor. Ya, no le digas nada. Es que, amor, mira. Ese es el problema. Le gusta que lo rueguen. Pero eso es lo que quiere. Lo que quiere es que vos lo rogues. O sea, eso es lo que quiere, que vos lo ande rogando. ¿No entiendes? Porque si no dice que se va a ir, ya se hubiera ido, pues. Yo soy de las personas cuando digo, me voy y me voy, pues. Usted no entiende. Ajá. ¿Y qué crees que te entienda, papito? Decime. Simplemente, lo estoy haciendo. Sí. Porque siento algo, algo muy lindo por ella. Y otra cosa. No quiero incomodarlos andando aquí al frente de ustedes. Esa decisión es buena. Y me quiero andar al frente de ustedes. No, no es verdad. Es bueno que él... No quiero incomodar. Pero el trabajo es trabajo. No quiero faltarles el respeto. Y ahora vengo yo y te digo. Cuando vos amas a una persona, lo que crees es la felicidad de esa persona. ¿Por qué no los dejas que seamos felices? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Vas a andarte, pues? ¡Pero no! ¿Cómo crees que se vaya a ir callando? Es cuarto. ¿Quién va a tener la cámara más enfrente? Dale, pues. ¡Erik! ¡Qué es usted, hombre! ¡Ya, Erick! ¡Ya! ¡No se vaya, hombre! ¡No se ponga el terron y la azúcar, vieja! ¡Decíle algo! ¡No! ¡Por tu culpa está pasando esto! ¡Es que no es mi culpa! ¡Es que no es la culpa de ella, señora! ¡Entiendan! ¡Mira, pues, Erick! ¡Por favor, no se vaya! ¡De veras! ¡Erik! ¡Vaya, vos! ¡No, no, no! ¡Ustedes, mire! ¡Olga! ¡Ya, en serio! ¡Decíle que sea hola, hija! ¡Ay! ¡Ya le dije hola! ¿Cómo crees que le va a dar el gusto de él? ¡Mira, pues! ¡No se quede riendo de él! ¡Ustedes! ¡En ningún momento me voy a reír de eso! ¡Si quieres que se vayase! ¡Que se vaya! ¡Váyase! ¡Es lo que quiere la felicidad de la Olga! ¡Lo puede hacer! ¡Entonces que nos deje que seamos felices! ¡Él puedes dejar los que sean felices! ¡Pero o sea! ¡No mezclarlo personal! ¡Deje los que sean felices! ¡Y trabaje! ¡Vos estás así porque ya no lo vas a ver! ¡Por eso no quieres que se vaya! ¿Verdad? ¡Ya, pues! ¡Ya, muchachas! ¡Esas son cosas que no tienen nada que ver! ¡Entonces! ¿Por qué te estás metiendo el caso? ¡Si vos no quieres que se vaya es porque lo quieres estar viendo! ¡Mire, Erick! ¡Es un compañero de trabajo y a pesar de lo que pasó le damos una muy bonita amistad! ¡Sí, compañero y amigo! ¡Sí! ¡Así le llamo! ¡Miren! ¡Yo siento que retiremos! ¡Habla vos con Erick! ¡Y además que son cosas muy personales mías! ¡Le vamos a dar un paso! ¡Sí, por favor! ¡Los vamos a retirar! ¡Igual! ¡Ven acá! ¡Es decisión tuya! ¡Si quieres! ¡Por quedarte con él y conversar algo pues lo puedes hacer! ¡Sí! ¡Quiero hablar con él porque no me gusta esta situación! ¡Puede, Erick! ¡Platíquen, hombre! ¡Erick! ¡Mire! ¡Yo no sé! ¡Es que de veras! ¡Es que me ha dejado como en signo de interrogación! ¡Por qué se molesta tanto! ¡Yo no participo! ¡Con dudas! ¡Con dudas! ¡Con dudas! ¿Por qué usted se molesta tanto? ¡Yo nunca le he dado motivos! ¿O sí? ¿Motivos para qué? ¡Ah, yo sé! ¡Para que yo me moleste! ¡Majá! ¡Para que yo me moleste no me ha dado motivos! ¡Entonces! ¡Pero tampoco! ¡Ay, Diosito santo! ¿Pero por qué toma esa decisión, pues? ¡Usted no me ha dado motivos para que me moleste! ¡Para que me moleste! ¡Pero él sí! ¡Pero es que! ¡Ay, Dios! ¿Y qué motivos le ha dado a él? ¡No! ¡Es que! ¡Es que si usted supiera todo lo que él hace! ¡Las cosas que dice! ¿Qué? ¿Y no yo? ¿Feliz está porque yo me voy a salir? ¡Tal vez sí, va! ¡Pero igual nosotros no! Yo creo que le voy a hacer un día saliéndome, saliéndome del canal. Pero para nosotros no, para nosotros, a nosotros nos va a doler que usted se salga porque usted sabe que es una persona muy importante para cada uno de nosotros. ¡Ya lo convenciste vos! ¡Aquí estamos esperando! Usted me tiché, cállese. ¡Vaya, gracias! Entonces, quédese Erick. Por favor. No sé. No sé qué pensar. ¡Ya lo convenciste! Mira, se me cae este Juan. Pues sí. La Caro me está diciendo que se hable. Quédese. Hágalo por mí, sí. Si, de verdad, siente algo bonito por mí, así como dice... Quédese, sí. Bueno, está bien. Lo voy a hacer por usted. Y sí, este, voy a tratar la manera de incomodarlo lo menos posible. Gracias Erick. ¿Ya lo convenciste? Sí. ¡Se quedó! ¡Se quedó! No hay más personas chuladas que para la cámara, que hasta con el estilo de Movistar está aquí. ¡Yupi! ¿No está? ¡Se quedó! ¡Se quedó Erick! ¡Sí! Pero sí lo hice porque me lo pidió la Olga. ¡Vaya! Mira Olga, vos sos como el café, sin azúcar. No, vos sos el café y él eres el azúcar. No sé. ¿En este momento pues? Ah. ¿Huele el azúcar y el dulce del café? Ella el azúcar porque ella lo endulzó para que se quedara. ¡Ándale! Pero por ahí va la cosa. Sí, es que la verdad él estaba tomando una decisión muy así, esa batalla y pues... Pero como vos, con tu troll, con tu troll lo confundiste. Pero me gusta. ¿Cómo quiere que se vaya? Ya. Me gusta, me gusta la idea. No, no, no. Pero... ¿Esta cosa? ¿Era para mí entonces? ¿El qué? ¿Era para mí? ¿El qué? ¿Esto? ¡Ay Juancito! ¡Ay Juancito! ¿Anda despistado Juancito? No. Pero yo no sé, no sé qué voy a pensar. Depende de... Ah, solo... ¿Piense? Depende... No, depende de lo que piense me voy a quedar. Ahorita no he decidido bien. No he decidido. No, ya le dije a él que se quede. No, si por... Por mí... Por mí... Por mí está... Está excelente. Decirle lo que le dijiste. Allá. Por mí está excelente. Además yo le dije, Eric, por favor quédese y hágalo por mí. Por favor. Bye.